Hola, bienvenido. Primero de todo, dar las gracias a todos los usuarios que se han suscrito en estos últimos días al canal de YouTube porque de tener 1.600 suscriptores hemos pasado a tener 2.000 en más o menos 5 días. Así que ha sido brutal a través del vídeo del Aravel Jetstream y novedades del Aravel 8. Pues ha habido un pico muy grande y parece que a la gente le ha gustado. Así que nada, muchas gracias. En este vídeo vamos a ver unas cuantas herramientas que yo normalmente utilizo en mis desarrollos. Cuando tengo que crear cualquier proyecto con el Aravel, dependiendo de las necesidades de ese proyecto, elijo las herramientas que tengo que utilizar, como hacemos todos. Y quiero compartir contigo las que yo normalmente utilizo, qué hace cada una de ellas y por qué es interesante utilizar estas y no otras. Así que vamos a estar revisando todas las herramientas que estás viendo en pantalla. La primera es el Aravel Ballet. El Aravel Ballet forma parte del core de... bueno, en este caso es mantenida por el equipo del Aravel. Forma parte del Aravel. Y es una herramienta que nos permite crear nuestro entorno de trabajo minimalista, muy sencillito, pero solo está disponible para Mac. Así que la herramienta que nos ofrece el Aravel solo es para Mac. Pero luego la comunidad aparte ha gestionado, ha creado paquetes para que el Aravel Ballet sea compatible con Windows. Aquí tienes el enlace y también con Linux. Así que puedes utilizarlo, estés en Mac, en Windows o en Linux. ¿Para qué sirve? Podrás crear de forma automática con un comando un host virtual para tu proyecto, podrás añadir certificados TLS para trabajar vía HTTPS y además podrás exponer tu entorno local con ng-rock. ¿Para qué puede ser útil esto? Para cuando te comunicas con APIs de terceros que tienen que hacer peticiones, como por ejemplo cuando trabajamos con Stripe, que haces una petición y luego te responde cuando se ha llevado a cabo la transacción de forma completa, te responde a un webhook. Pues en ese momento va súper bien tener este tipo de configuración en tu proyecto. Y cuando digo Stripe, digo PayPal, digo Zoom y digo cualquier API que se tenga que comunicar con nosotros una vez se ha llevado a cabo una transacción. Así que la Aravel Ballet es justamente para esto. Un entorno minimalista, idealmente para Mac, pero también compatible con Windows y con Linux. Aquí tienes enlace a la documentación, puedes acceder desde aquí y justamente aquí tienes toda la documentación para la Aravel Ballet en la versión 8 de la Aravel. Como puedes ver, forma parte de la Aravel y está incluida en su ecosistema. La Aravel Tenancy. Esto es brutal. Si no conoces lo que es una aplicación multinquilino, es algo muy sencillo. Imagínate que quieres crear una aplicación para tu localidad, para tu ciudad, para tu pueblo y quieres atender a cualquier comercio que puedas tener en tu pueblo. Por ejemplo, tienes 200 tiendas o 100 tiendas y una es de informática, otra es de venta de producto, otra es lo que sea, cualquier tipo de negocio. Podrías crear una aplicación multinquilino y vender una suscripción o darle acceso directamente, sin suscripción, darle acceso a cada uno de los propietarios de las tiendas a su página web. Así que cada uno de ellos tendría su propia página web con su propio subdominio dentro de un dominio concreto. Por ejemplo, cursosdesarrolloweb.es. El que tiene una tienda de informática sería informática.cursosdesarrolloweb.es. El que tiene una tienda de joyas, por ejemplo, sería joyería.cursosdesarrolloweb.es. Y así cada uno podría tener su propio subdominio trabajando de forma independiente, con su propia base de datos, su propio sistema de archivos y todo lo que pueda necesitar. Algo que es ideal cuando tienes que plantear este tipo de proyectos. También es muy útil cuando quieres vender, por ejemplo, o desarrollar aplicaciones de tipo SaaS, en este caso, Software as a Service. Y bueno, puedes desarrollar cualquier tipo de aplicación dentro de este mundo. Aquí tenemos la web de Tenancy para Laravel. Existen más paquetes aparte de este. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Y nosotros en cursosdesarrolloweb.es tenemos dos cursos que trabajamos con las dos versiones que hay actualmente. Si venimos a la documentación, tenemos aquí Tenancy, la versión 1, y también HIN, que es la versión 5.6, la estable. Esto no está relacionado con Laravel 5.6, la versión 5.6 de este paquete. En cursosdesarrolloweb tenemos cursos de las dos versiones, tanto de la 1.x como de la 5.6. Esta está súper bien y puedes hacer, pues, al final lo que quieras. Y esta está desarrollada de una forma un poco más, un poco diferente, bastante diferente. Es mucho más sencillo de escalar y está enfocada sobre todo a eventos. Todo está, es un tipo de aplicaciones muy modulares, muy enfocadas a events y listeners dentro de Laravel. Y eso nos permite que podamos configurar lógica de una forma, bueno, brutal dentro de nuestros proyectos Laravel. Así que si se te plantea en algún momento proyectos de este tipo, donde cada usuario de tu página web pueda ser un inquilino que necesite tener su propia tienda, Tenancy es una grandísima opción. Recuerda que aquí tienes enlaces para, tanto para ir a la documentación de Tenancy, como para ir a los cursos que tenemos dentro de cursosdesarrolloweb, que sería justamente en este enlace de aquí. Laravel Forge. Yo lo utilizo en varios clientes y lo utilizo prácticamente cada día. ¿Qué es Laravel Forge? Pues, es el sistema de hosting que ha creado y que está gestionado por Taylor Oakwell, que es el autor, el propietario de Laravel Framework. ¿Y para qué está enfocado? Pues, justamente, para proyectos Laravel. Está optimizado, es un servidor optimizado, bueno, mejor dicho, es un sistema de hosting optimizado para aplicaciones Laravel. Laravel. Incluso atiende a ti que en Laravel hay Taylor Oakwell porque a mí me ha respondido en varias ocasiones a tickets de cualquier imprevisto que ha surgido en los proyectos. Pues, el hombre te responde y te atiende rápido y te soluciona cualquier duda, así que es brutal. Lo recomiendo muchísimo. No es gratuito, obviamente, porque es un sistema de hosting, pero tiene planes mensuales que son súper económicos y que yo recomiendo muchísimo. Que si vas a trabajar con Laravel, te quieres olvidar de tener problemas de configuración, de servidores y de todo lo que puedas tener relacionado con una aplicación Laravel, que te vayas a Laravel Forge, que contrates un plan mensual para que hagas la prueba. Los primeros días son gratuitos, así que no tienes por qué preocuparte, lo puedes probar de forma gratuita y que eches un ojo a todo lo que ofrece. Tiene varias formas de gestionar los servidores. Puedes manejar los servidores, por ejemplo, yo normalmente lo hago con DigitalOcean, pero también lo puedes hacer con Amazon Web Services y hay más stacks para poder decir cuál quieres utilizar y con el que te sientas más a gusto, con el que conozcas más. Pero eso igualmente es transparente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada en DigitalOcean ni tampoco en Amazon Web Services. Laravel Forge se encarga de todo. Es el que hace el puente para el servidor y tu sistema de hosting. En Laravel Forge, además, puedes crear tus bases de datos y todos los vas gestionando también desde ahí. Puedes generar sistemas, hay certificados SSL gratuitos con Let's Encrypt, puedes ejecutar workers, tareas programadas y todo lo que hay dentro de Laravel, todo lo que se puede hacer dentro de Laravel, todo lo que puede configurarse a nivel de servidor, se puede configurar dentro de Laravel Forge. Así que si te interesa, haz la prueba, vete a Laravel Forge, haces la prueba gratuita, que por lo menos en el día en que yo lo probé sí que era gratuito. Luego ya tenemos una suscripción mensual o anual que vamos pagando. Y bueno, si te interesa, pues nada. También tienes un curso de Laravel Forge en curso de desarrollo web donde explicamos todo esto paso a paso, cómo empezar desde cero y cómo hacer la configuración completa mapeando nuestro dominio, instalando certificados y haciendo todo lo que se necesita para tener un proyecto Laravel dentro de Laravel Forge. Aquí tienes la página de Laravel Forge. No tienes que preocuparte absolutamente de nada. Aquí tienes las herramientas que puedes utilizar para tus servidores. Entonces, dentro de un servidor puedes meter múltiples sitios. Por ejemplo, creas un servidor en DigitalOcean con un droplet muy pequeñito que te cuesta 5 euros al mes, si no me equivoco, y ahí puedes meter un montón de sitios. Así que no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Si quieres utilizas Amazon Web Services también, tienes que conectar tus cuentas, pero nada, no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Súper recomendado. Gestión de versiones de PHP también lo puedes gestionar a través de tu servidor y puedes hacer lo que quieras. Súper fácil, deploy casi automático y aquí puedes ver todo lo que nos ofrece. Bueno, en definitiva, yo te lo recomiendo mucho si te vas a dedicar a programar aplicaciones web con Laravel. Laravel Envoy. Pues también brutal. Esto solo está disponible para Mac y para Linux. En Windows no está disponible. ¿Bien? Así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Pues imagínate, creas un archivo que se llama envoy.blade.php en la raíz de tu proyecto y ahí vas escribiendo directivas blade con comandos que ejecutarías normalmente en tu terminal. Por ejemplo, ejecutarías el comando phpartisanmigrate dentro de unas directivas y eso lo que harías sería, pues al momento en el que tú ejecutes ese comando con envoy, va a hacer la conexión con tu servidor de staging, de desarrollo, de QA, de producción o el que tú le digas y va a hacer el deploy automáticamente sin que tú te tengas que conectar. Es cierto que todo esto también lo podemos hacer con GitHub si queremos. Podemos ejecutar ahí hooks para hacer una configuración y deploy automático con nuestros servidores, pero con Laravel Envoy tienes mucho más control porque puedes hacer, bueno, en definitiva lo que quieras. Estás desarrollando, vas haciendo tus cambios, se los presentas al cliente, te dice que te parece bien, lo subes al entorno de staging, se hacen más pruebas, si hace falta tienes un entorno de QA, lo subes a QA y finalmente lo subes a producción y todo ello diciéndole a través del terminal el entorno con el que quieres trabajar, dónde lo quieres subir, qué comandos quieres ejecutar. Puedes crear macros también que al final son comandos que llaman a otros comandos y con eso pues puedes tener un pequeño grupo de comandos que por ejemplo lo que hacen es instalar Composer y ejecutar Composer, pues simplemente llamarías a ese comando que tiene muchos comandos y así puedes ir reutilizando código y en definitiva es brutal, súper interesante y nos ayuda mucho a mejorar nuestra experiencia de desarrollo cuando estamos haciendo el despliegue de proyectos, sobre todo cuando empezamos porque al principio todo esto puede ser un mundo. Normalmente cuando yo he trabajado con esto tenemos un curso también en cursos de desarrollo web para trabajar con Envoy utilizando Amazon Web Services. Lo que hacemos es crear una instancia en Amazon Web Services, en EC2, utilizando Apache, hacemos la instalación de lo que es el servidor con Apache 2, instalamos MySQL, servidor y todo lo que hace falta, configuraciones de Laravel y una vez lo tenemos todo hacemos una pequeña configuración con GeekCAD donde tenemos nuestro repositorio y ahí ya hacemos el clon del proyecto, lo podemos hacer directamente con Envoy y a partir de ahí ya cuando tenemos el proyecto clonado pues ya vamos a poder estar trabajando hacemos el push de nuestro código y después hacemos el clon o hacemos el pull o hacemos el reset o hacemos lo que tengamos que hacer a través del código que tenemos nosotros versionado en nuestro repositorio, sea de GitHub, sea de Bitbucket o sea de cualquier otro control de versiones con el que estemos trabajando, así que es ideal si quieres, bueno, automatizar el despliegue de tus proyectos aquí puedes ver la documentación de Laravel Envoy y nos dice, bueno, pues todo lo que nos ofrece lo tenemos directamente aquí, así que si te interesa puedes venir a la documentación de Laravel Envoy y bueno, empezar a familiarizarte con él, ver todo lo que podemos hacer y al final verás que es súper interesante es una herramienta completamente gratuita que podemos beneficiarnos gracias al equipo de Laravel y al trabajo que están haciendo el cajero de Laravel, Laravel KeyShare Laravel KeyShare es la herramienta que nos permite realizar pagos con Stripe sean cargos puntuales o también suscripciones en las últimas versiones de Laravel también ahora nos permite que el usuario pueda tener más de una suscripción activa algo súper interesante, antes únicamente se permitía una y si queríamos más teníamos que reinventar de alguna forma la rueda y ahora permite muchas suscripciones, así que es una herramienta brutal si tienes que gestionar pagos recurrentes en tu aplicación como por ejemplo suscripciones mensuales, trimestrales o anuales como tenemos en curso de desarrollo web o simplemente para llevar a cabo un pago único que simplemente va a ser un cargo de una única vez y quieres generar factura y todo lo que quieras hacer, así que bueno, una herramienta súper importante y súper interesante también dentro del core de Laravel en forma de paquete, en curso de desarrollo web tenemos bastantes cursos aquí te los adjunto todos también por si te interesa, la última sería una plataforma de cursos que hemos hecho con Laravel 7 que son 17 horas casi de curso y utilizamos Laravel KeyShare para llevar a cabo en este caso pagos puntuales o suscripciones, no recuerdo ahora, la verdad es que tengo muchos cursos y ahora mismo me he quedado pero bueno, lo utilizamos a fondo, vemos toda la configuración y bueno, es muy sencillo de utilizar una vez lo conoces y si te familiarizas con él, te va a ahorrar muchos problemas al momento en el que tengas que implementar alguna solución para poder llevar a cabo los pagos aquí tienes toda la documentación de Laravel KeyShare, simplemente es venir aquí, aquí tenemos el proceso la introducción, la instalación y toda la configuración, puedes ver que tenemos un montón de documentación mucha documentación, pero eso es bueno porque al final esto significa que tenemos un montón de opciones para poder llevar a cabo nuestro sistema de pagos Laravel Socialite, pues al final esto nos permite generar, bueno, implementar el sistema de autenticación con redes sociales en nuestros proyectos, por ejemplo con Facebook, con Twitter, con LinkedIn, con Google, con GitHub, con GitLab y con Bitbucket, así que todos estos sistemas, todos estos sistemas de autenticación los vamos a poder implementar de una forma súper sencilla, no tenemos que conocer prácticamente nada, todos funcionan igual todos es hacer una pequeña configuración y una vez hacemos la configuración de nuestra aplicación simplemente tendremos que generar las aplicaciones en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales en todos los sistemas que deseemos utilizar, generar las aplicaciones, obtener las claves y configurarlas en nuestro proyecto es exactamente igual para todos, así que una vez configures uno, los demás van a ser muy similares y lo único que va a cambiar va a ser el proceso de llevar a cabo, en este caso, de generar las aplicaciones aquí en Curso de Desarrollo Web cubrimos este proceso con Facebook y con Twitter en un curso que ya está algo desactualizado, con Laravel 5.6 pero si te interesa aprender a trabajar con Socialite y ver cómo funciona y estás suscrito a la plataforma, podrás revisar justamente esa sección y estoy seguro de que te ayudará, porque al final es una gran herramienta que ha cambiado poco hay cambios como siempre, en Laravel 5.6 hasta la 8 sí que hay cambios pero lo que es Socialite son paquetes que se mantienen con bastante similitud y te va a permitir tener una idea y ver cómo se gestiona el proceso de autenticación de los distintos, en este caso, clientes aquí tienes la documentación de Laravel Socialite aquí puedes ver todo lo que necesitas, como siempre, proceso de instalación, configuración esto no cambia, siempre es lo mismo, para cada cliente te vas al archivo de Config Services generas tu cliente con la clave, en este caso GitHub ClientID, ClientSecret, Redirect y con esto lo tienes listo, para este y para todos los clientes que puedas necesitar ahora imagínate que tienes que desarrollar una aplicación en tiempo real pues para eso justamente está hecho Laravel Echo Laravel Echo nos permite desarrollar aplicaciones en tiempo real con Laravel sin que tengamos que hacer configuraciones adicionales, sin que tengamos que reinventar la rueda sin que tengamos que tener un servidor, por ejemplo, con Node.js trabajando con Secreta.io nada de esto tenemos que hacer curso de desarrollo web tenemos bastante material relacionado con Laravel Echo desarrollo de aplicaciones móviles en tiempo real con el backend de Laravel utilizando Laravel Echo y colas con Redis, por ejemplo y hay mucho material, lo puedes buscar en la sección de cursos si te interesa y aquí hay algún enlace de un curso básico gratuito, también hay mucho material gratuito en curso de desarrollo web, lo puedes ver y también desarrollar un support chat con Laravel Echo al final es muy sencillo, es hacer unas pocas configuraciones y con las pocas configuraciones que podamos tener, sin gasto adicional vamos a tener configurado un servidor con Laravel Echo que verás que es súper sencillo de configurar no tenemos que hacer nada muy complicado a lo mejor piensas que tiene que ser pues súper complicado pero realmente no lo es, realmente es algo muy sencillo lo único que tienes que hacer es aprender a hacerlo una vez y reutilizarlo las veces posteriores no hay más, muchas veces este tipo de tecnologías este tipo de aplicaciones parecen muy difíciles porque dependiendo de donde vengas si vienes de otro lenguaje de programación pues a lo mejor es mucho más complicado pero aquí en PHP y sobre todo en Laravel todo es muy sencillo y eso también es de agradecer porque PHP a lo mejor no es el lenguaje más potente del mundo ni el que tenga más recursos para los programadores pero frameworks como Laravel lo hacen súper grande y la comunidad que tiene pues todavía lo hace más grande así que si te interesa trabajar con Laravel Echo lo primero que puedes hacer es venirte a la documentación de broadcasting de Laravel aquí está toda la documentación que puedas necesitar y bueno, verás que hay muchas opciones para trabajar con Laravel Echo normalmente trabajaríamos con Pusher que sería una plataforma que podemos utilizar que es gratuita mientras no pases los millones de mensajes que puedes enviar, si no me equivoco es una burrada lo que puedes utilizar lo que te ofrecen de forma gratuita y si no quieres depender de ninguna plataforma te configuras un servidor muy sencillito con Laravel Echo que también en el curso de Support Chat vemos cómo configurarlo y están todos los comandos disponibles para que los puedas utilizar y te olvidas ya tienes tú un servidor para aplicaciones en tiempo real configurado en este caso en Amazon Web Services Laravel Passport bueno, Laravel Passport ya lleva mucho tiempo en Laravel y es una herramienta que, bueno, que como bien dice aquí recomienda y ofrece Laravel para conectar cliente y servidor utilizando OAuth 2 de forma segura a través de tokens pero no solo eso la principal ventaja de Laravel Passport con respecto a otros competidores por ejemplo, verás comparaciones en la web de Laravel Passport y Laravel Santum pero no hay punto de comparación entre una herramienta y otra ¿por qué? porque mientras Laravel Santum sí te permite hacer la comunicación vía tokens y de otras formas por ejemplo, con aplicaciones SPA o PWA podemos hacer ferigranas, la verdad desde que salió Laravel Santum es muy interesante pero Laravel Passport nos permite que nuestra aplicación ofrezca los recursos a terceros es decir, terceros desde su sitio van a poder conectarse y acceder a los servicios que nosotros ofrezcamos por ejemplo, imagínate quieres que tu sitio sea un lugar donde se exponen productos de cualquier tipo productos que tienen demanda y simplemente los clientes quieren mostrarlos en su sitio web pues tú lo que podrías hacer es crear un sistema con Laravel Passport y que los clientes pudieran consumir tus recursos a través de autenticación utilizando justamente esto Laravel Passport sería una de las opciones que podemos utilizar en el curso de Laravel Passport explicamos esto y llevamos a cabo un ejemplo completo para ver cómo además de utilizando Laravel Passport a través de tokens podemos utilizarlo también haciendo la conexión desde un cliente que sería otro proyecto Laravel que se conectaría con este proyecto Laravel así que yo sería el cliente que me interesa tener esos productos en la web haría una petición a Laravel Passport me saldría una ventanita para poder pedir esta información le diría que sí y automáticamente sería un usuario sería un cliente de esa aplicación algo súper interesante que si te encuentras en algún momento en ese tipo de proyectos te van a salvar la vida aquí tienes toda la documentación de Laravel Passport para bueno aquí está todo explicado para el frontend deploy la migración la personalización y todo lo que puedas necesitar lo tienes todo absolutamente en esta web así que en esta URL tienes todo lo que puedas necesitar Laravel Lightwire pues no es este también fue un vídeo que gustó mucho en YouTube y hay un curso en cursos de desarrollo web de Laravel Lightwire donde hacemos una aplicación SPA aunque suena extraño una aplicación SPA sin un cliente JavaScript es una aplicación SPA únicamente trabajando con Laravel con PHP y lo que sí que hacemos es utilizar AlpineJS pero nosotros no utilizamos AlpineJS AlpineJS es una especie de framework muy pequeñito una librería podemos decir que podemos utilizar para hacer algo parecido a lo que hace por ejemplo Vue.js pero de una forma mucho más minimalista y no tan potente pero al final se combina de una forma con Laravel Lightwire que hace que el desarrollo de aplicaciones con Laravel y Vue te lo replantees a desarrollarlos únicamente con Laravel Lightwire ya que no tienes dependencia del cliente con Vue.js y todo lo haces en archivos Blade en este caso utilizando Lightwire es brutal porque imagínate puedes hacer data binding utilizando simplemente PHP con Laravel no necesitas el cliente que normalmente utilizamos la directiva Vmodel con Vue.js y de esta forma podemos hacer data binding y cuando cambiamos un dato se van actualizando y todo va funcionando pero aquí no es necesario lo podemos hacer con clases PHP utilizando Laravel y con el cliente utilizando Blade todo esto gracias a Laravel Lightwire recuerda que aquí tienes la documentación de Laravel Lightwire como siempre la documentación de todas estas herramientas son realmente potentes yo desarrollé una aplicación completa con Laravel Lightwire utilizando Laravel Tenancy y la verdad que los resultados son muy buenos porque cada inquilino tenía su propia tienda y bueno y puedes hacer una interfaz con una experiencia de usuario muy buena que al final aparte de agradecerle al cliente también la agradeces tú porque es muy agradable es muy fácil trabajar con Laravel Lightwire y te das cuenta como puedes desarrollar otros tipos de aplicaciones que antes eran realmente impensables Laravel Sanctum pues es también brutal y es una herramienta que antes se conocía como Laravel Airlock y bueno ahora pasa a llamarse Laravel Sanctum y nos ofrece la posibilidad de implementar un sistema de autenticación para aplicaciones SPA, PVA o móviles entre otras podemos llevar a cabo la autenticación mediante cookies y mediante API tokens así que tenemos las dos opciones imagínate que quieres comunicarte mediante tokens pues hay una forma para comunicarse una aplicación móvil por ejemplo con la aplicación web con el backend con Laravel en este caso vía tokens pero luego además habría otra posibilidad de que nuestra aplicación en un sitio web pudiera comunicarse dentro del mismo dominio o fuera del dominio con nuestro sistema a través de cookies quedaría unas cookies guardadas que se estaría enviando y se estaría comunicando en cada petición con nuestro sitio web con Laravel así que bueno y no en diferentes dominios disculpa sino en el mismo dominio cuando estamos trabajando con cookies necesitan estar en el mismo dominio da igual que estén en un subdominio pero es importante que estén en el mismo dominio porque se gestionan a nivel de servidor las cookies y de esta forma la sesión se puede compartir de alguna forma y nos permite saber que usuario está identificado y como llevar a cabo la autenticación de una forma súper sencilla así que en Laravel Santum podemos desde autenticar usuarios en este caso a través de tokens o a través de cookies y también a partir de ahí utilizar todos los métodos que nos ofrece por ejemplo TokenCAN para saber si el token que nos están enviando puede hacer una determinada cosa así que es una herramienta brutal que nos permite justamente eso solucionar el problema de autenticación cuando estamos trabajando desde fuera de Laravel sea con tokens o con cookies aquí tenemos un curso también muy cortito 45 minutos de Laravel Santum donde explico distintas configuraciones para llevarlo a cabo en tus proyectos pues vemos la configuración con cookies de forma completa y también la configuración con API Tokens si te interesa aquí tienes toda la documentación además como siempre la documentación que puedas necesitar para llevar a cabo todo el proceso de instalación de configuración y todo lo que te puede aportar Laravel Santum también lo tienes aquí la documentación de Laravel es brutal es muy buena y bueno aquí tienes todo lo que puedas necesitar Laravel Dusk esto es también una herramienta muy muy buena y para qué sirve para hacer pruebas de nuestras aplicaciones en el navegador imagínate creas una aplicación con Laravel que inicia sesión cuando inicia sesión va una determinada URL el usuario pulsa en un botón cuando pulsa en el botón va otra URL aparece un listado con DataTables que carga con Ajax y cuando ha cargado el listado puedes hacer una búsqueda a través del campo y cuando hagas la búsqueda quieres que aparezca un determinado resultado pues esas pruebas las podrías hacer con Laravel Dusk al igual que hacemos test unitarios podríamos hacer pruebas en este caso de navegador gracias a Laravel Dusk aquí tienes una guía completa de curso de desarrollo web un tutorial que puedes ver para entender qué significa cómo configurarlo está actualizado a las últimas versiones y además también tienes aquí toda la documentación de Laravel Dusk esta guía es muy completa la hice hace mucho tiempo y la actualicé hace muy poco tiempo y aquí en Laravel Dusk en la documentación pues tienes todo lo que puedas necesitar y como puedes ver pues tenemos al final un montón de documentación puedes ver el scroll que tenemos aquí para poder hacer lo que necesitemos pero fíjate que al final lo que nosotros hacemos es trabajar con el navegador con nuestra interfaz podemos visitar una URL podemos hacer scroll hasta un elemento y cuando estemos en ese elemento tenemos que ver pues este texto en este caso Enter credit card details y bueno es justamente esto probar que lo que tu aplicación tú esperas que haga realmente lo haga pero no como una prueba unitaria comprobando una serie de datos sino que en este caso sería comprobando que la interfaz se comporta como tú esperas que se comporte en el caso que tú le digas y finalmente llegamos al final Laravel Jetstream esto lo explicamos hace muy poco en un vídeo de YouTube que es el que ha tenido más éxito lleva 5 días en YouTube creo y lo han visto ya 5.000 personas con un canal de 2.000 suscriptores pues 5.000 visitas de ese vídeo es una estadística muy buena es bueno es más del doble así que nada es una herramienta súper interesante ¿para qué nos sirve? pues nos sirve para partir con un proyecto base donde vamos a tener entre otras cosas doble factor de autenticación donde vamos a poder gestionar equipos que alguno en YouTube me ha preguntado que para qué servían los equipos y esto es una cosa que vamos a tener que ir conociendo Laravel Jetstream salió en la versión de Laravel 8 y es una cosa que tenemos que ir masticando entre todos para entender y para darle dar con la tecla de cuál puede ser su mejor uso para nuestros desarrollos yo todavía no lo he implementado en un proyecto real así que no te puedo decir que será mejor para esto o para lo otro ahora estoy haciendo un nuevo proyecto muy grande que va a ser una aplicación pues tiene pinta que importante estoy utilizando Laravel Jetstream en este proyecto y lo voy a hacer seguramente con Inertia he estado revisando Lightwire pero Lightwire ya lo he trabajado me gusta mucho pero quiero empezar a trabajar con Inertia y en cuanto aprenda a trabajar con Inertia y lleva a cabo un proyecto completo haré un curso para trabajar con Inertia dentro de Laravel 8 ¿y qué es Inertia? pues Inertia es un puente que comunica en este caso Laravel y Vue.js y nosotros desde un controlador con Laravel podemos renderizar un componente de Vue.js sin que tengamos que hacer la declaración del componente con Vue.component como hacíamos en el app.js de Laravel en este caso de un proyecto Laravel pues en lugar de eso simplemente hacemos un Vue.inertia render y renderizamos un componente y con eso pues el componente se muestra en pantalla y podemos pasarle datos directamente desde el controlador Laravel al componente de Vue sin que tengamos que mostrar el componente en un archivo .blade y luego pasarle ahí todas las props etc. pues nos olvidamos de eso automáticamente queda listo y todo esto pues lo veremos en breve en cuanto bueno yo ahora voy a estar trabajando en este proyecto durante como mínimo un mes para sacar una primera versión y una vez lleva a cabo todo esto y me haya empapado bien de como funciona Inerti y todo esto intentaré explicarlo en forma de curso seguramente en curso de desarrollo web para compartir pues lo que he aprendido con todos como vengo haciendo siempre todo lo que voy aprendiendo en mis proyectos lo voy explicando luego en forma de tutorial en forma de vídeo en Youtube o en forma de curso para que la plataforma se pueda seguir manteniendo aquí tienes la información la documentación del Laravel Jetstream puedes ver que los stacks disponibles son Lightwire más Blade que es lo que te explicaba antes como trabaja Lightwire que trabaja en este caso con AlpineJS o si no Inertia.js con VueJS que nos va a permitir a través de clases PHP comunicarnos desde los controladores del Laravel o desde las rutas o de donde queramos con los componentes de VueJS aquí tenemos la interfaz recuerda que tienes un vídeo en el canal de Youtube al que puedes acceder y revisar todo lo que hemos estado explicando acerca del Laravel Jetstream y aquí también tienes un pequeño curso que dura 50 minutos casi donde explico pues un poco más a fondo lo que nos ofrece el Laravel Jetstream a partir de un setup completo partiendo de un proyecto del Laravel 8 vacío y nada esto es todo espero que te haya gustado son las herramientas que yo suelo trabajar suelo utilizar normalmente en mis proyectos luego no dejes de visitar este sitio esta URL porque yo voy añadiendo aquí todas las herramientas con las que voy trabajando así que si te gusta te interesa todo esto te invito y te agradezco mucho que te suscribas al canal si no lo has hecho que compartas el vídeo con otros usuarios porque es una forma de seguir creciendo en Youtube ya hemos tenido una primera interacción fuerte con el algoritmo de Youtube y la idea es pues seguir manteniendo esta iteración para que para seguir creciendo en nuestro canal y llegar a mucha más gente así que nada me despido espero que estés muy bien y muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias